Yo tengo el honor de estar con Estela, la verdad es que yo le agradezco en el alma que me haya recibido y la verdad es que con la alegría que lo hizo, estoy totalmente agradecida, Estela, muchas gracias por recibirme. No, no tienes por qué, es una alegría para mí poder ayudarte, a vos y a todo el que pueda ayudar. Yo quiero contar que cuando yo hablé con su hija para hacer la entrevista, yo la quería molestar lo menos posible y su hija me contesta, ella está preocupada para que vos, que estás haciendo tu trabajo, lo puedas hacer. Y yo dije, ay Dios mío, ya te estoy amando, ¿cómo te explico? Gracias, gracias. Lo que ocurre es que yo tengo una vida larga y en esa vida larga ha habido de todos, ha habido buenos y ha habido malos. He tratado de manejar lo mejor posible toda esa historia de vida y una de las cosas que más me ha hecho sufrir ha sido cuando necesitaba trabajar y no conseguía trabajo. En cierto modo, no sé si soy orgullosa o estúpida, porque yo no quiero que me den, yo quiero ganarlo a lo mío, ganar mi sueldo y eso he hecho. He trabajado casi 30 años en una escuela de esas de la ley Laine, que es donde no hay ómnibus, no hay tren, no hay farmacia, no hay médico, no hay nada. No me gustaba el trabajo, pero me pagaban para hacerlo, entonces lo he hecho lo mejor que he podido. Los jóvenes de ahora, ¿en qué piensan? No te puedo decir qué piensan porque está todo tan cambiado, todo tan distinto, empezando por el celular. No puedo pensar que a vos te hace falta, que podés progresar, que puede ser que no sé quién es tu jefe, no sé, pero que a tu jefe le puede gustar la nota o no gustarle también, pero estás trabajando y llevas trabajo. Entonces para mí eso es básico, eso es fundamental. Pensar en el otro. Estela, bueno, nosotros hablábamos atrás de cámara de esto de que fue mucho más que tirarse un parapente. Ella tiene 24 años y se tiró de parapente. O sea, pero yo, cuando yo lo veía, yo decía, no es solo eso, es una forma de vivir, es una forma de ver la vida, una forma de encararla, una forma de disfrutarla. Ojalá pudiera estar allá arriba, permanente. Ay, contame qué sentiste. Si vos querés saber qué se siente. Yo fui, yo fui. Pero ha subido de repente. Sí, sí, sí. ¿Y qué has sentido? La verdad es que es maravilloso. Eso mismo he sentido yo. Es la maravilla, para mí esa es la maravilla. Y no sabes cómo les agradezco a los muchachos, porque todos son excelentes los de ese club. Cómo les agradezco las atenciones que tienen conmigo, la finura que tienen. Yo los quiero mucho. Ellos me quieren también. Bueno, le mandamos un beso muy grande a la llena bujaza, que fue el que me pasó todas tus fotos. La verdad es que yo veía tus fotos y veía disfrute total. Sí. Mi hija, no se burla, dice que donde yo soy enteramente feliz, en el único lugar que ella me ve feliz, es cuando estamos para el parapente. Y le digo también, es a toda la razón de la tierra. ¿Qué es lo que vos me dirías que te hace tener esas ganas, esa forma de ver la vida, esas ganas de disfrutar, que te levantás todas las mañanas pensando qué? Yo pienso que lo que tiene que suceder, va a suceder. Lo veo bien lindo, lo veo feo, como sea. ¿Sos insistente, perseverante? Normalmente consigo lo que... Persevera y triunfara. Jamás he pedido lo que no puede ser. ¿Qué pedías? ¿Qué pedías? Plata para comprar un libro. Plata para ir al cine. Cuando vivía mi padre, yo iba al cine todos los días, Dios. Y los domingos a tres funciones. Y no me faltaban... Yo he aprendido a leer con Julio Verne, con Salgari, con todo lo que los chicos de 14, 15 años leen. Con eso he aprendido a leer, tironeando los de mi casa, que me digan cómo era esa letra, cómo suena, cómo es esa. En esa época se enseñó. A ver, quería aprender. Yo tenía cuatro años y ya leía, ya leía el diario. Ay, no, no. Mi hija me dice... Me voy, yo cada vez quiero leer menos. Sí, pero no, yo no. Yo ahora... Está peleando ella porque no conseguimos... Este ojo está prácticamente perdido. En la oculista ya me dijo, dice, no me quería operar de las cataratas porque me dice, tanto la mácula como la retina están enfermas. Entonces yo no le puedo garantizar. Le digo, mira, yo no te pido garantía de nada. Vos ponés lo mejor de tu parte. Yo le voy a pedir a la Virgen que te guíe las manos. Bueno, operame y lo que resulta, resulta. Así como estoy, voy a quedar ciega indefectiblemente. Un mes más, un mes menos, ciega voy a estar. Si vos me operás, me abrís una ventanita. ¿Quién te dice que no veo? Me ha operado y veía perfectamente. Estela, bueno, ante todas las dificultades que te he ido tocando en tu vida, bueno, te he ido tocando como todos, ¿no? Bueno, en la vida misma. ¿Cómo fuiste superando los distintos obstáculos? Yo creo que, bueno, creo que uno más grande que creo que te ha tocado es perderse tu hija hace 10 años. Me estabas contando, fue toda una muerte muy repentina, mucho dolor. ¿Qué fue lo que te hizo salir adelante o seguir y mirar y seguir con, bueno? Que tenía la otra hija, por un lado. Y por otro lado que yo estaba trabajando y tenía mis niños, 35 niños en la escuela, chiquitos, que me estaban esperando. ¿Qué le dirías a la gente que por ahí uno escucha que se hace problema por nada y que se da esa enrosca? Te digo que todo tiene remedio menos la muerte. Y la muerte la manda a Tata, digo. No la disponemos nosotros, por lo menos no nos corresponde. Cuando, a mí me, ¿cómo te explico? Este, me, me reconforta la idea de pensar que todos venimos de algún lugar. Porque yo tengo la seguridad que tengo alma. Que no va a ser que cuando me muera va a desaparecer todo. Que va a ser un cadáver que van a enterrar y ya se terminó. No. No, a algún lado debe ser que voy. Y quiero pensar que voy a mi casa realmente. Y que cuando vaya a mi casa ahí me voy a encontrar con mis adorados padres. Y con mucha gente que no era de mi familia, pero que se han portado como si fueran. ¿Qué inculcas a tus nietos, a tus bisnietos? ¿Qué les inculcas? ¿Qué te gustaría? ¿Qué valores tengan sí o sí? No tengo tiempo para enseñarles nada. Porque vos no tenés idea de lo que es mi nieto. ¿Con sus hijos? Con sus hijos. ¿Cómo los cuida? ¿Cómo los atienda? No te da lugar a nada. Lo único que puedo hacer yo es amarlo. Y él muchas veces le dice, cuando necesiten saber alguna cosa pregúntenle a la abuela. Y le digo yo, ahora ya no es tanto. Le digo, ya estoy medio fallada. Aparte, son 40 años que estoy jubilada y ya no miro los libros, ya no enseño a nadie los conocimientos. Estás equivocadísima. Enseñás un montón, Estela. A mí me estás enseñando, no te puedo escribir. Sin libro, sin nada. Sin un ojo, lo que vos quieras. A mí y a muchísima gente que te está escuchando, estás enseñando. Ojalá, ojalá. Si es verdad, me estás dando un aliento. Me estás dando una felicidad, una tranquilidad. Viste que ahora largaron montones de semillas por las yungas. Mil bombas. No hay otra manera de llegar. Porque yo le decía a mi nieto, le digo, hijo, no hay otra forma. Y ya a donde hemos podido llegar, dice, ya hemos llegado. Han llevado plantas y las han colocado. Y a donde no puedo, me dice, mando, trato de que vayan ustedes con el parapente y tienen las semillas ahí. ¿Te gusta leer las noticias? ¿Te gusta saber de las noticias? ¿Te gusta saber lo que está pasando? ¿O ya preferís? A veces. Ah, igual que yo. Igual que yo. ¿Por qué no? Porque no me vayan a llevar presa, pero yo te voy a decir la verdad. En el gobierno, en las empresas y en muchas, hay más mentiras que verdades. O te dicen una cosa y hacen otra. Ya no me, yo no voto desde que cumplí 70 años, no volví a votar. Porque cada vez que votaba era una desilusión. Me interiorizaba de qué hacía, dónde estaba, qué. Y votaba pensando, va a ser mejor este, con este vamos a andar bien. Y resulta que en lugar de andar bien, andábamos igual o peor. Ya estás viendo vos ahora. Yo no estoy en contra de nadie. Pero yo no veo, yo no veo que la inflación este mes ha sido menor. ¿Dónde? ¿En qué país de la tierra? Porque lo que yo, cuando voy a comprar una cosa, yo soy la loca del jamón crudo. Yo no como otro friambre. Yo, de almuerzo. Con melón, ¿lo probaste con melón? No, no. Ay, no, no, no. Por mí, probá. No, sí lo he probado, pero no. Ah, no, no, va conmigo. Porque el melón tiene gusto a jamón y el jamón tiene gusto a melón. No. Entonces, no. Le digo yo. No se mezcla. Mi marido mezclaba eso a mí. Yo le decía, bueno. Le digo, vos melón con jamón y mortadera con sandía. Le digo, así más o menos a la mente. La verdad es que nos dejas mucha enseñanza. ¿Qué sirve para algo? No, absolutamente. Estela, seguí para adelante. Seguí. Porque la verdad es que esto es un canto a la vida. Muchas gracias. ¿Cuánto? Bueno. Bueno, vos lo mereces. Y con más razón, que sos tan especial. Porque no sos igual que cualquiera. Así que no. Vos, vos, Estela. Es bueno. Vos, no, no, no. Muchísimas gracias. Llegá a la edad mía a ver cómo llegas, Dios querido. Ojalá, ojalá. Todos lleguemos aquí así. Gracias, Estela. Gracias. 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 Gracias.